Soy de allí a del mero norte, por allá he nacido yo Soy de ese gran pueblito, Cadereita Nuevo León Así le canto a mi tierra y le canto con amor A mi pueblo tan querido, Cadereita Nuevo León Soy del norte, puro norte, Cadereita Nuevo León Soy del norte, puro norte, Cadereita sí señor Por allá somos amigos y lo somos por tradición No tenemos egoísmo, somos puro corazón Así le canto a mi tierra y le canto con amor A mi pueblo tan querido, Cadereita Nuevo León Soy del norte, puro norte, Cadereita Nuevo León Soy del norte, puro norte, Cadereita sí señor Soy del norte, puro norte, Cadereita sí señor Soy del norte, puro norte, Cadereita sí señor Soy del norte, puro norte, Cadereita sí señor